Muy buenas tardes, damas y caballeros, les saluda Sergio Alonso, les estoy saludando desde la ciudad de Lima, Perú. Perú es considerado uno de los países más megadiversos a nivel mundial. Su principal atractivo, Machu Picchu, ubicado en la ciudad imperial del Cusco. Sin embargo, también tenemos otros atractivos turísticos como lo es las líneas de Nazca, Reserva Nacional de Paracas, asimismo las calles de Máncora y también el Nevado de Pasturú, ubicado en la ciudad de Píster. Gracias por permitirnos seguir soñando. Daniel Aguilar, Manu 99, N Rey 10, Andrey Hernández, Joaquín Adolfo de la Rosa Hernández, Candy Craft, saludos y agradecimientos. Alain Yax, Juan Lázaro, Giovanna Bustos. Si quieres un saludo, suscríbete al canal o comenta el video. Arrancamos la información. Rake es una banda mexicana de pop latino, integrada por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto Vivimarín. Orgullo de Mexicali, Baja California, México. Si no te gusta Rake, dale dislike a este video. Y si te gusta que se escuchen las fanfarrias, dale like. El vocalista Jesús Alberto Navarro Rosas, que así le puso a su mamá y papá, nació en Mexicali, Baja California, México, el 9 de julio de 1986. Regresamos contigo, Sergio Alonso. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compártelo y dale like para que escuches más de nuestros contenidos. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.